Le salió competencia a la KM2 Plus. Veamos cuál de estas TV Box y en su versión Plus es la más recomendable en 2023. Es una pelea entre Android TV vs Google TV. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo Javier Guerrero y tal como te lo prometí, hoy pondré frente a frente a las que creo que son las dos TV Box más recomendables actualmente. Ambas son Mikul y ambas son Plus. La KM2 Plus vs la KM7 Plus. Para mí son las TV Box más completas y las de mejor costo-beneficio que hay. Hoy por hoy no tienen rival. Entre una y la otra solo hay dos diferencias claves. El procesador y la interfase, porque en lo demás son prácticamente gemelas. Pero para demostrar eso hay que enfrentarlas y tiene que ser en tiempo real. Ahora te toca a ti decidir qué interfaz te gusta más. ¿Android TV o Google TV? Porque en hardware ya les he hecho un video muy detallado a las dos y te lo dejo acá arriba en las sugerencias. Hoy aclararé esa duda de saber cuál de las dos es mejor y por qué. Vamos al video. Ya les he realizado videos bien detallados a ambas TV Box y si no los has visto te los dejo arriba en las sugerencias. De acuerdo a sus especificaciones son prácticamente gemelas, ya que sus dos únicas diferencias que resaltaré aquí son el procesador y la interfaz de usuario. Estas TV Box son las que actualmente reúnen las mejores características para recibir las 3B de bueno, bonito y barato si quieren actualizar cualquier televisor. Pero como hay mucha gente diciendo que la KM2 Plus supera por amplio margen a la KM7 Plus, decidí desmentir esos mitos y ponerlas frente a frente. Hoy vamos a ver cómo se desempeñan estas TV Box en una serie de pruebas que preparé para ellas. Así que pónganse cómodos y veamos quién es mejor. Aquí ya tengo conectadas y configuradas ambas TV Box. La KM2 Plus a la que solo falta conectarle su cable HDMI y la KM7 Plus que también solo conectaré su cable HDMI. Y aquí tienen las dos interfaces de estas Mi Cool Plus, Google TV vs Android TV. Y como ustedes lo están viendo, la velocidad y fluidez es prácticamente la misma en ambas TV Box y se mueven bastante bien. Si ingresamos en la configuración, Google TV usa toda la pantalla para mostrar las opciones de configuración, mientras que Android TV solo un lateral. Pero ambas integran el sistema operativo Android TV 11 y eso lo confirma su logo del sistema. Navegando en la configuración, ingresaré a sistema y a preferencias del dispositivo. Y aquí les haré un reinicio general al mismo tiempo para ver cómo responden. Como ya les he comentado, Google TV no es un sistema operativo. El sistema operativo es Android TV. Google TV es solo una capa adicional de personalización, también llamada Launcher. Por lo que es previsible esperar que la KM2 Plus arranque primero ya que solo cargue el sistema Android TV. Mientras que la KM7 Plus, además de Android TV, luego debe lanzar Google TV. Y esto le tomará un tiempo adicional. Esto ocurre en todos los dispositivos con Google TV que suelen ser un poco más lentos al cargar su sistema. Claro que la diferencia de tiempos es de solo unos cuantos segundos. En este caso a la KM2 Plus le tomó 40 segundos cargar, mientras que a la KM7 Plus le tomó 60 segundos. Pero una vez iniciadas, la fluidez entre ambas sigue siendo muy parecida. Ahora mediré su velocidad de conexión usando esta aplicación. Y aunque yo tengo unos 130 megas de velocidad, recuerden que cuando dos TV Box se conectan al mismo tiempo a una red, se reparten el ancho de banda. Por eso ninguna de las dos llegará a mi máxima velocidad contratada. Generalmente la que logra conectarse primero es la que obtiene más velocidad. Y en este caso la KM2 Plus es la que logra conectarse primero en la descarga de datos y gana en velocidad. Pero observa que en la subida de datos es la KM7 Plus la que se conecta primero y ahora es la que gana en velocidad. Por lo que este dato es bastante irregular. Pero al momento de medir su velocidad de forma independiente, ambas me dieron la máxima velocidad de mi plan contratado. Por lo que ambos módulos Wi-Fi son muy buenos. En cuanto a la calidad del streaming, ambas TV Box cuentan con las mismas certificaciones, por lo que te aseguro que no tendrás ningún problema con eso. Verás todo en 4K y muy fluido porque ambos procesadores integran el nuevo códec de video AB1, que es actualmente el códec más eficiente para video 4K y que pronto empezarán a usar todas las plataformas de streaming. Ya he usado mucho estas TV Box con mis cuentas de streaming y nunca he tenido cortes, retrasos ni problemas. Por lo que si solo la quieres para eso, cualquiera de las dos estará perfecta. Ahora probaré que tal son descargando e instalando un APK. Lo haré al mismo tiempo y con un APK pequeño de solo 40 MB como Magis TV. La descarga les tomó el mismo tiempo a ambas, unos 40 segundos. Y la instalación solo les tomó 10 segundos y como ven, ambas terminaron al mismo tiempo y dejaron la aplicación lista para usar. Pero eso estuvo muy fácil. ¿Qué tal con un APK unas 10 veces más pesado de 370 MB? Pero esta vez lo haré una TV Box a la vez. La KM7 Plus realiza la descarga del archivo en 1 minuto y 20 segundos y termina primero como están viendo. Mientras que la KM2 Plus lo hace en 1 minuto y 30 segundos. Aunque la diferencia no es tan significativa, ambas lo hicieron bien por lo cual lo declaro un empate. Además, una vez instalado el APK, funciona perfecto en ambas TV Box. Sin retrasos, sin cortes y en una buena calidad. Claro, siempre y cuando las tengan conectadas a un Smart TV 4K y no en estos televisores que solo son Full HD. He visto algunos comentarios que dicen que es pura publicidad para mi cool. Pero facilito se los respondo con un reto. Ponme en los comentarios con argumento si quiera una marca y modelo de TV Box que cumpla estos 3 requisitos que la gente siempre busca y que hacen verdaderamente completa una TV Box. Que esté completamente certificada por Google, Netflix 4K y todas las aplicaciones de la Play Store. Que tenga un hardware con procesador Anlogic de cuarta generación y que cueste menos de 70 dólares. A ver, los quiero leer. ¿Qué otra TV Box te ofrece este hardware y todas estas certificaciones por menos de 70 dólares? Si la encuentras para la fecha de este video, pues me como mis palabras. Así de seguro estoy. Y solo así acepto tu crítica de que es pura publicidad. Ya que habiendo otras TV Box que también cumplen estos requisitos, pues no estoy hablando de ellas. Pero no las hay. ¿Qué quieren que haga si las demás marcas no se ponen las pilas? Y por eso para mí, estos dos modelos son los más recomendables actualmente. Claro que hay TV Box con 4 GB de RAM, puerto Ethernet Gigabit y 64 GB de almacenamiento. Pero cuestan de 130 a 150 dólares. O sea, más del doble para hacer casi lo mismo. Y como ya les he dicho en anteriores videos, prefiero ahorrar 50 dólares más y comprarme la mini PC U59 Pro. Que es unas 20 veces más potente que cualquier TV Box. Lo digo de verdad porque he revisado muchas TV Box. Y actualmente estas dos son insuperables cuando quieres algo que funcione bien, que sea fluido y que no cueste demasiado. Y por eso en la descripción del video te dejo los links de compra. Y así que pónganme en los comentarios cuál es esa TV Box misteriosa que cumple esos tres requisitos igual que estas dos. He buscado y actualmente no hay Mi Brother. Y si lo hubiera, ya la habría revisado hace rato. Así que no es publicidad, es simplemente la verdad. No me malentiendan, ¿ah? No digo que no haya otras TV Box más baratas y que funcionen bien. Pero siempre les falta uno de estos tres requisitos. Solo miren esto. La Mi Box S y la TV Box On son las más baratas y son full certificadas. Pero tienen un procesador de primera generación y se quedaron en Android TV 9. La Nokia 8000 y la U-Box son full certificadas. Pero cuestan unos 90 dólares y tienen procesadores de tercera generación. La Hi-Media S500 es barata y certificada por Google. Pero no está certificada por Netflix e integra un procesador Hi-Silicon que equivale a uno de primera generación. La Stromlip S1 es full certificada y también es barata. Pero tiene un procesador de segunda generación. La Formula GTB es barata y con puerto Ethernet Gigabit. Pero solo está certificada por Google y no por Netflix. Y tiene un procesador de segunda generación. La Mikulka M6 Deluxe que tiene el mejor hardware de todas. Tiene la certificación de Google. Pero no está certificada por Netflix. Y así puedo seguir mencionando más modelos que aunque funcionan bien. Todas tienen un pero y no cumplen con los tres requisitos juntos como para decir que son TV Box realmente completas. Ahora probaré su rendimiento en juegos. Y para eso instalaré este juego de naves espaciales que pesa unos 550 megabytes. Lo descargaré al mismo tiempo en ambas TV Box y veamos quién gana en descargarlo e instalarlo primero. Y esta vez la KM7 Plus gana por 12 segundos de diferencia. Aunque tampoco diría que es una diferencia tan importante. Haré lo mismo con uno de los juegos más pesados de la Play Store como Asphalt 8. Que como ven aquí pesa un poco más de 2 gigabytes y medio. Y también lo haré al mismo tiempo. Inicialmente la KM2 Plus se adelanta mucho en la descarga. Pero luego la KM7 Plus se recupera, la alcanza y empieza primero la instalación. Y termina 15 segundos antes de la KM2 Plus como ustedes lo han visto. Si bien los tiempos de descarga e instalación son importantes. Más importante es que corra bien los juegos. Y como ven la KM7 Plus corre muy bien este juego de naves que tiene gráficos 3D muy coloridos. Ahora le conectaré el mando por Bluetooth a la KM2 Plus. Y como ven tampoco tiene problemas para correr y disfrutar este juego de naves Android. También les instalé Asphalt 9. Que es uno de los juegos Android más exigentes. Y que no lo pueden correr con facilidad procesadores que están por debajo de la tercera generación. Pero tanto la KM2 Plus como la KM7 Plus lo pudieron correr bien y con absoluta soltura. Esto ya me aclara un poco el panorama en cuanto a la potencia de estas dos TV Box y sus procesadores. Que aunque no son los mismos, ambos son de cuarta generación. Y si corren Asphalt 9, pues correrán cualquier otro juego. Finalmente les pasaré el test de rendimiento de hardware AnTuTu 9.2 y lo haré en simultáneo. Con esto pretendo forzar y sobrecargar su procesador y sus memorias corriendo gráficos y texturas 3D para exprimir todas sus capacidades y obtener su respectiva puntuación. Como vieron, ambas TV Box empezaron iguales. Pero conforme avanza el test que dura por lo general unos 20 minutos, la KM7 Plus toma la delantera y me parece que al ser un procesador más pequeño, se hace menos complicado testearlo. Luego de la prueba de decodificación de video 4K, por fin obtengo la puntuación. Y la KM7 Plus es la primera en terminar obteniendo 84,548 puntos benchmark. Y un minuto más tarde termina la KM2 Plus que obtiene 97,252 puntos benchmark. Me esperaba este resultado, ya que el procesador de la KM2 Plus tiene 4 núcleos A55, mientras que el de la KM7 Plus son A35. Por lo tanto los A55 rinden ligeramente algo más, aunque también consumen un poco más. Pero como has visto en las pruebas, esa diferencia de potencia tampoco es concluyente ni definitiva, ya que en funcionamiento las dos rinden de forma muy parecida. Y si las tapara con un trapo, no creo que sientas la diferencia entre una y la otra y se te haría muy difícil adivinar cuál es cuál. En otras palabras, ninguna TV Box destroza la otra, sino que por el contrario se complementan muy bien porque te deja elegir con qué interfase te quedas. Para mí, ambas rindieron igual y pasaron todas las pruebas de forma muy similar. ¿Y a ti? ¿Cuál te pareció mejor? Luego de 4 horas haciendo pruebas, les tomé la temperatura y la KM2 Plus llegó a unos 46 grados y medio, mientras que la KM7 Plus solo llegó a 37 grados, por lo que aquí se ve la ventaja de un procesador de bajo consumo. Sin dudarlo, no veo otras TV Box en el mercado que superen en global a estas dos. Sí las hay con mejor hardware, pero o bien cuestan casi el doble o les falta alguna certificación. O sea, no son completas como estas dos. Estas dos TV Box de Mikul son excelentes. Después de verlas correr hasta el 9 con soltura y fluidez, ni siquiera me pondría a pensar en la diferencia del procesador. El único punto decisivo aquí es elegir qué interfase te gusta más, Android TV o Google TV. Nada más. Y algunos creyeron que un procesador X4 iba a destruir a uno Y4, pues se equivocaron porque ambos son de cuarta generación. Y por eso con confianza te digo que puedes elegir cualquiera de las dos y serás feliz. Era necesario este versus y gracias por mirarlo. Regálame tu like, suscríbete a mi canal y atento a mis nuevas publicaciones. Ayúdame. Y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.